comenzó a disputarse una de las fases decisivas del torneo clausura de fútbol organizado por Liga Dolorense. Como son las llaves de semifinales, cuatro equipos luchan por ser los protagonistas de la final y quedarse con el título de campeón del último certamen del año del fútbol local. Destacamos que el que salió más beneficiado este fin de semana fue el social y deportivo Sarmiento que consiguió una importante victoria en carácter de visitante en Lullaba. Por otra parte, el otro cotejo fue igualdad y habrá que esperar hasta el próximo fin de semana cuando se definan las llaves correspondientes. La síntesis del partido que se jugó en Lullaba con victoria del Sarmiento fue la siguiente. El equipo dueño de casa defensores jugó con Leonardo Aguilera, Cristian Fernández, Marcelo Fernández, Lucas Mensegués y Silvio Fernández, Lucas Gallardo, Mauricio Salomón, Federico Ramos, José Pacheco, Leonardo Lescano y Rubén Arregui, dirigidos técnicamente por Lucas Oviedo. Por su parte, Sarmiento alistó a Alberto Torres, Maximiliano Díaz, Pablo Sánchez, Walter Garay y Jorge Fontanare, Fernando Zúñiga, este reemplazado en el segundo tiempo por Mauricio Rivarola, Cristian Moreno, Gerardo Ceballos, Edgar Olmedo, Rodrigo Oviedo, por este ingresó José Aguirre y Néstor Salazar, reemplazado en la parte final por Lautaro Romero. El técnico de Sarmiento, el señor Hugo Salinas. El árbitro fue el señor Wilder Romero, asistido por Marcos Brito y Marcelo Villarreal. Para destacar, el único gol lo marcó a los 37 minutos del segundo tiempo, Edgar Olmedo para Sarmiento. Una incidencia, el equipo visitante Sarmiento terminó con 10 hombres, porque a los 24 de la segunda etapa fue expulsado Maximiliano Díaz. Decíamos que totalmente auspicioso el resultado para Sarmiento, ya que deberá definir en condición de local el próximo domingo el pase a la final. Un empate ya clasificará al social y deportivo Sarmiento para ser uno de los finalistas de este torneo. Por otra parte, en el otro encuentro, jugado en cancha de Comercio y con el arbitraje de Walter Suárez, el local Comercio y Való con Independiente de San Javier 1 a 1. Abrió el marcador al minuto el jugador Matías Hernández para Independiente, empatando Rodrigo Quevedo para Comercio. Esta llave queda abierta porque habrá que definirle el próximo domingo, cuando Comercio deba viajar a San Javier para enfrentar al dueño de casa Independiente. De esta manera, queda una semana de estudios por parte de los distintos técnicos para conformar lo mejor y definir el domingo el pasaporte a la finalísima del torneo clausura de fútbol organizado por Liga Dolorense.